Hablo Linsuain, del Instituto de Negociación, y te voy a dar tres consejos para obtener lo que quieres. ¿Escuchaste bien, no? Tres consejos para obtener lo que tienes. Y si se portan bien, voy a dar cuatro. O un extra, o un bonus hoy. Pero si me escuchan, si presten atención. Porque lo último es muy importante. Vas a ver. El primero, lo hemos hablado mucho, pero no te podés cansar. Hay que prepararse. Hay que entender bien lo que uno quiere. ¿Por qué uno lo quiere? Hay que pensar en alternativas. Aceptar, desarrollar estrategias, desarrollar tácticas para ser más persuasivo. Esto significa, te recomiendo, bajá esta hoja. Son diez preguntas que te van a ayudar a entender cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas. Mira videos. Hay videos acá. Suscríbete a nuestro canal. Hay videos donde te ayudan a ver eso. ¿Por qué? Y porque te va a dar más confianza. Vas a ser mucho más competente. Y uno de los grandes problemas, todos queremos tener más confianza y negociar mejor. Pero no hacemos el trabajo que hay que, que requiere esto, ¿no? Que hay que hacer antes de ir. Consejo número dos. Cultivar emociones positivas. Y escuchaste bien. Cultivar emociones positivas. Y voy a ser más claro en esto. Los pensamientos positivos generan mayor creatividad. Y para resolver problemas tenemos que ser creativos. Y los mejores negociadores no son los que se focalizan en el problema. Son los que se focalizan en la, en la, en la resolución del problema. Y, y esa, esa, esa emoción positiva te hace ser más positivo. Te hace ser más colaborador. Colaboras más. En vez de estar compitiendo tanto, estás, estás ayudando, estás, eh, predispuesto a disponer más tiempo para esa participación de otras partes. Te olvides de eso. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que ver, tenemos que cultivar esas emociones antes de ir a la mesa. Si queremos ser exitosos, si queremos obtener lo que realmente queremos. No te olvides. Prepararte completamente. Cultivar emociones positivas. Y tercero, es algo que lo han visto, que hay muchos videos, que es impulsar la inteligencia emocional. Y hay muchos videos que vivimos filmando de esto. ¿Por qué? Porque debemos ser conscientes de nuestras emociones. ¿No es cierto? ¿Cómo implica? ¿Cómo, cómo nos estamos moviendo? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si yo entiendo mis emociones voy a tener más confianza en mí mismo. Reduce la intensidad de reacción que no me ayuda. ¿Cuántas veces has ido a negociar y vos has sido el peor enemigo tuyo? Porque utilizaste emociones inapropiadas, porque dijiste cosas, porque cerraste la puerta, golpeaste, porque te fuiste de un grupo de Whatsapp, ¿no es cierto? Haciendo tele enojado y lo que estás logrando es nada, es violencia. En negociación no se gana violencia fuego con fuego. No, no, no se gana. Tenemos que tratar de tener mayor confianza en nosotros, construirla desde la inteligencia emocional. Y algo importantísimo que te va a dar conocer tus emociones es que vas a poder reducir tu ansiedad. Esa ansiedad que todos tenemos. Como el miedo, todos tenemos miedo. La negociación es, en mi libro que estamos por publicar ahora, en mi libro habla todo del miedo. ¿Cómo utilizar el miedo para nosotros y cómo utilizar el miedo para el otro? Esa es una de las cosas que más me preguntan los clientes acá en el Instituto de Negociación. Estamos acá en Estados Unidos. ¿No es cierto? Es clave. Es clave. ¿Y por qué no lo decimos? Por eso, estudia tu inteligencia emocional. Analiza cómo estás desarrollando. Y por último, para los que estuvieron conmigo hasta este momento, vamos a ver la cuarta. El cuarto consejo, ¿no? El cuarto consejo es algo simple. Pero no nos damos cuenta y cometemos el error de no seguir. Un principio muy simple. Negociá en paquetes. Y si no tenés paquete, busca armar un paquete. Déjame que te explique. Que esto es interesantísimo. En Estados Unidos y mucho en Alemania también se da de que negociamos uno a uno. Negociamos este tema y saltamos al otro y saltamos al otro. Vamos negociando tema por tema. ¿Cuál es lo malo de eso? Que es como un tío y afloje en cada momento y todos terminan cansándose. Y la creatividad va decayendo, decayendo a medida que la negociación va aumentando. Entonces es probable y se ve que nos estamos tratando como adversarios. Y eso no es bueno. Ustedes dicen, en mi nuevo libro, yo explico bien por qué la contraparte no es el adversario. Es el héroe de la película. Y tenemos que considerarlo así. Si yo considero al otro, como John Kennedy dijo en 1962 para parar la primera guerra atómica, que la paró, gracias a él, porque entendió lo que los soviéticos, como ellos veían la situación. Él hizo, en vez de ser el CIA y toda su gente alrededor, los más importantes de la negociación, no, él invirtió. El más importante de la negociación eran los otros y así hizo una de las negociaciones más importantes de la humanidad. Porque desde ahí desescaló y fueron terminándose todas esas ideas de la guerra atómica, ¿no? Gracias a él. Entonces, la confianza la vas a obtener si reducís tu ansiedad conociendo, ¿no es cierto?, la otra parte y sin tomarlo a la otra parte como un adversario, ¿no es cierto? Él gana, él pide. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué hablo de paquete? En vez de estar negociando punto por punto, ¿no es cierto?, y mucho de esto lo usan los franceses, son muy así, vas negociando y van acordando, pero nada está acordado hasta que todo está acordado. ¿Me escuchaste bien? Nada está acordado hasta que todo está acordado. Entonces, vas a ir hablando y hay una forma mucho más cooperativa de trabajar. Muchas veces, bueno, yo puedo dar esto y sigo adelante y bueno, y él quiere esto y esto no es tan significativo para mí. Entonces, yo digo, ¿y esto? ¿Querés que cambiemos esto por esto? Para ustedes es más importante tal cosa. Hay una forma porque yo te estoy ayudando a cómo vos vas a mostrar tus resultados y cómo yo voy a mostrar mis resultados para obtener algo bueno porque yo lo voy a mostrar para algo para que a mi empresa le conviene y vos lo vas a mostrar para tu empresa. Entonces, esto ayuda a trabajar de una forma más positiva. Entonces, si querés trabajar, si querés tener lo que quieras, tenés que ser positivo. Eso, la gente ama el progreso, ama la gente positiva. Eso, eso ayuda, obviamente, no positivo por ser positivo, pero te he abierto. Baja esta hoja porque si querés obtener lo que vos quieras, vos tenés que prepararte. Es la mejor inversión que podés hacer en toda negociación, en lo que sea. Es más, incluso tenés que negociar con tu marido, con tu mujer, con el que sea. Te va a ayudar muchísimo a hacer esto. Seguí mi consejo. Prepárate completamente. Una de las cosas, cultiva tus emociones positivas antes. Trabaja, medita. Estás haciendo ejercicio, hacé ejercicio. Es muy bueno. La cabeza no anda tan bien como cuando nuestro cuerpo anda bien. Impulsa inteligencia emocional. Utilízala. Mirá los otros videos que tenemos. Tenés un montón de videos de inteligencia emocional desde distintos ángulos. Y el cuarto, y el bonus, porque estás con nosotros. Muchas gracias. Agradezco muchísimo tus comentarios. Por favor, pon un comentario. Incluso, si es, gracias por esto. ¿No es cierto? Hoy en día, agradecer genera algo especial. No para mí, sino para vos. Negocia un paquete. Negocia un paquete. Y otra cosa cuando negocia un paquete. Vos viste que cuando estás con los chicos y uno dice, bueno, no, a ver, esta noche vamos a ver tal película. Y vos querés decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Tenés dos chicos, ¿cómo hacemos? Viste, como, este, y claro, es un problema si estás negociando una noche. Porque, vos viste, el que quiere uno, el otro no, el otro, y van creciendo distinto, tienen distintos intereses los chicos. Este, entonces, ¿cómo negociar eso? La mejor forma, en vez de que sea una noche, decimos, no, para, vamos a negociar todo el fin de semana. Vamos a negociar hoy viernes y mañana sábado. Entonces, tenés dos películas. Entonces, cada uno elige una. Si tenés tres chicos, bueno, elegirá el domingo. Temprano, aunque no la vean. Y si tenés cuatro, bueno. Hay varios amigos míos que tienen un montón de hijos. Pero bueno, en fin. Entendés la idea. No, 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 no te concentres demasiado en el conflicto. El conflicto es bueno, porque el conflicto genera que empezamos a solucionar algo y reconocemos que hay problemas en esto. No, el conflicto no es malo. No saber y manipular a la gente en el conflicto, eso es malo. Pablo Linzwein, Instituto de Negociación. Los dejo, les mando un fuerte abrazo. No te olvides, estos cuatro consejos te van a ayudar a obtener lo que vos quieras. Hasta luego, muchas gracias.